Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro jueves de video aquí en mi canal. Mi nombre es Priscila, para los que no me conocen, y cada dos semanas publico un nuevo video aquí en YouTube. Así que si no te quieres perder de ninguno, puedes apretar el botón de suscribirse, es totalmente gratis. Y puedes apretar la campana para que YouTube te avise de que ya hay un video nuevo. El día de hoy voy a hacer un video que me han pedido hace muchísimo tiempo y de verdad puedo decir a los que ya son parte de esta familia que se las debía. Y es sobre outfits para ir a una entrevista de trabajo. ¿Basado en qué? Basado en mi experiencia de cómo fui a mi entrevista de trabajo. Bueno, fueron varias entrevistas, fueron hasta tres veces que fui a mi entrevista cuando me presenté para ser tripulante de cabina. Y también les puedo aconsejar, gracias a que estudié para ser asesora de imagen hace algunos años. Así que espero que todos estos tips les puedan servir y ya saben, no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Así que vamos con esos outfits para ir a una entrevista de trabajo. Pero antes de comenzar, quiero contarles un poquito del por qué estoy haciendo este video. Y es que yo durante siete años fui tripulante de cabina en una aerolínea chilena con base aquí en Perú. Así que espero que les sirva mi experiencia de cómo fue todo este proceso para ingresar. Y realmente lo que les puedo decir es que ustedes se la tienen que creer desde el día uno que van a esa entrevista. ¿Por qué? Porque ya saben que en aerolínea cuando eres tripulante de cabina, tanto para hombres como para mujeres, es súper importante el tema del uniforme. Las aerolíneas son muy rigurosas en poder capacitar a su personal para estar siempre impecable. Ya que estos son la imagen de la empresa ante el cliente. Y imagínense un tripulante de cabina que pasa muchas horas en un avión con todos los pasajeros. Debe estar siempre impecable, además de por supuesto con firmeza en la actitud para darle seguridad a todos esos pasajeros que se están transportando de un lado al otro y que por supuesto están confiando en esas personas. Ahora sí, no se diga más y comencemos con esos outfits para ir a una entrevista de trabajo. Y con ustedes el primer outfit. Literal, así fui a mi entrevista de trabajo. Súper simple, es un conjunto desastre de falda y saco negro y me lo puse con unos taquitos blancos. Recuerdo que para mi entrevista me lo puse con unos taquitos negros, pero igual con blanco se ve muy, muy bonito. Recuerden también respetar el largo de la falda. Puede ser arriba de la rodilla, pero nunca mini falda. Y sería ideal también que sea hasta la rodilla. Recuerden tener mucho cuidado al ponerse una blusa blanca, ya que si no usan el brasier correcto se va a ver todo, absolutamente todo. Y no queremos dar una mala impresión con eso. Créanme que lo he visto con brasieres de leopardo, rojos, negros, etc. Y se ve fatal, así que mucho cuidado con eso, por favor. También podrían optar por este maquillaje súper natural y un moñito, porque recuerden que en muchas aerolíneas no te permiten tener el cabello suelto. Y podrían también cambiar el labial por uno rojo, ya que varias aerolíneas tienen esta condición en su manual de uniformidad. La segunda opción de outfit que les doy es súper elegante. No hay pierde de verdad con esta combinación del blanco con negro, como les digo. Elegí una camisa, obviamente de vestir, y me puse un pañuelito en el cuello. Porque como saben, este es un elemento en la mayoría de los uniformes de las tripulantes de cabina. Así que quise darles esta opción para que ustedes vayan vestidas tal cual pueda ser en algún momento su uniforme. Y me puse un pantalón porque como ya también deben saber, en muchas aerolíneas ya no solamente se usan falda, sino también pantalón. Recuerden usar la ropa interior indicada, porque ya saben que el pantalón blanco puede traslucir un poco. Así que mucho cuidado con eso. La tercera opción de outfit es algo que se ve súper sencillo, pero a la vez muy elegante. Y este pantalón de vestir tipo culot, por el color y por la tela que tiene, se presta para poder ir a una entrevista de trabajo. Además lo combiné con una blusa satén, que saben que están full en tendencia, pero además también se ve muy elegante y perfecto para la ocasión. Pueden agregarle también un saco encima, si gustan, si tienen frío. Y por supuesto no olviden de ir súper bien peinadas, con los accesorios adecuados y nada muy recargado. Como les dije, pueden jugar con el labial. Y también por supuesto cuidar que todos los detalles de sus prendas estén muy bien. Me refiero a que estén limpios, a que se vean bien. Y de verdad que no hay pierde con un outfit así. Y la opción de outfit número 4 de verdad es uno de mis favoritos. De hecho, muchas veces lo usé para ir a mis rebas y me preguntarán, ¿qué es Reba Priscila? Y bueno, son las rehabilitaciones de nuestros conocimientos que teníamos que hacer cada año los tripulantes de cabina. Bueno, hasta el día de hoy las personas que siguen trabajando en esto lo tienen que hacer. Y es la combinación de esta blusa celeste con un pantalón negro, por supuesto usando los accesorios adecuados. Y también darle un poco de vida y color con estos zapatos celestes. Se ve muy bonito y le puedes agregar un saquito encima para darle un poco más de elegancia. De verdad que esta combinación me fascina. Te llena de vida porque no estás usando el típico negro y blanco, sino también le estás poniendo un poco más de color sin exagerar. Recuerden mucho cuidar los detalles de cada una de sus prendas, como les mencioné anteriormente. Y por supuesto también su maquillaje y su peinado. Así que ya saben, ya están listas para volar. Tienen que creerse desde el día 1 que ustedes van a lograr ser tripulantes de cabina. Bueno, y espero les haya sido útil este video. Realmente estoy en deuda con todos ustedes porque me he demorado muchísimo en hacerlo. Espero de todo corazón que puedan sacar muchas ideas de este video. Y saber que de verdad es muy importante ir impecable a una entrevista de trabajo. Recuerden que esas personas que te van a entrevistar no te conocen en absoluto. Y lo primero que van a ver de ti es cómo te presentas. Cómo te presentaste a esa ocasión tan importante para ellos que es el reclutamiento de quizá un futuro personal o miembro de esa compañía. Así que tengan en cuenta eso, por favor, porque no les voy a mentir. En esa entrevista de trabajo he visto muchísimas, muchísimas cosas que en verdad no están bien o no van a acorde para la ocasión. Y que no proyectan lo que realmente deberían proyectar para poder conseguir un trabajo. Es verdad que dependiendo a qué trabajo sea, tienes que escoger tu atuendo. Por ejemplo, si vas a una agencia de publicidad en donde sabes que el uniforme en sí es tu ropa de calle y es súper cómodo. Por supuesto que puedes ir con zapatillas, con un pantalón, quizás sí con una camisa y un saquito. Y en el caso de las mujeres pueden ir con un pantalón, unas balerinas, una camisa y una chompa o un pullover. Pero para el caso de una aerolínea, de repente un puesto de administración en el que te vas a presentar u otro tipo de trabajo. De verdad uno debe ser muy cauteloso a la hora de escoger su outfit. Parece algo muy superficial, parece algo muy como de poca importancia, pero realmente es importante y se toma muy en cuenta a la hora del reclutamiento. Asimismo pueden dejarme sus preguntas, dudas, quizás más ideas aquí abajo en la caja de comentarios. Y yo voy a estar feliz de poder ayudarlos y así también nos ayudamos entre todos. Porque esta familia es para eso, para ayudarnos entre todos, apoyarnos y buscar un espacio en donde te puedas comunicar con personas que quizás no conocemos, pero que nos entendemos o tenemos algo en común. Así que los invito, por supuesto, a que sean parte de esta familia. Les agradezco a todos los que están viendo este video, a los que ya son parte de esta comunidad. También les agradezco de todo corazón. Y les pido por favor que me sigan también en mis otras redes sociales. Me encuentran como arroba Priscila Zb, tanto en TikTok, Instagram como Facebook. Y ahí van a ver mi día a día y diferente, por supuesto, contenido que hago para las diferentes redes sociales. Eso es un reto, pero la verdad me encanta y me llena de alegría cada vez que veo algún mensaje de ustedes. Bueno, no se diga más y me despido. Los quiero un montón. Les mando un beso gigante y porfa, 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 no olviden sonreír. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.